Se trata de un plan 2022-2024 para reforzar la estrategia climática panameña en miras a tener soluciones sostenibles de bajas emisiones para alcanzar la meta de neutralidad de carbono 2050. Para llevar a cabo esto se requiere de diversas acciones, entre ellas una estrategia económica y social baja en carbono y un marco regulatorio para la distribución del carbono azul en el mercado nacional. A partir del presupuesto del 2023 el Ministerio de Economía y Finanza podrá informar anualmente del presupuesto nacional cuánto es de financiamiento climático que nos va a ir permitiendo año por año incrementarlo para hacer que nuestro país sea más resiliente, resistente a las nuevas condiciones de cambio climático y que logremos incrementando nuestra capacidad de captura y reduciendo las emisiones de los 10 sectores priorizados en el país, conservarnos como carbono negativo al 2050. Y es que en marzo del año pasado Panamá solicitó el diálogo país con la Unión Europea. Es un proceso que se fundamenta en la demanda y el compromiso de diversos actores para lograr tener la visión estratégica del programa Euroclima y construir junto a los países socios un marco referencial de acción para el cumplimiento del Acuerdo de París. Creo que solo a través de alianzas y con socios fuertes y sólidos que tenemos valores comunes, porque con Panamá tenemos muchos valores comunes, podemos lograr esos objetivos y podemos volver a un desarrollo verde, una transición verde que tenga verdaderamente en corazón la población y el planeta. Este plan tendrá una inversión cercana a los dos millones de dólares y se suma a los proyectos que la Unión Europea tiene en marcha en nuestro país. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.